Música Yo me acuerdo cuando era pequeño había dos canales de televisión, era relativamente sencillo. Ahora por un lado se ha diversificado todo mucho, por lo tanto tienes que generar estrategias más complejas de impacto simultáneo, pero por otro lado es más barato hacer marketing, es decir, podemos ir e impactar justamente a quien queremos. De hecho para mí la rentabilidad del marketing está en los micronichos o en el nanotargeting, es decir, segmentar a la mínima expresión. Antes tenías acceso a información limitada, ahora tienes prácticamente acceso a todos los niveles, información, noticias, cursos, educación, es decir, quien hoy no sabe algo es porque no ha buscado en internet. El futuro de la publicidad para mí es impactar a la gente con aquello que adelanta, es decir, lo predictivo, adelantarte a lo que van a necesitar. Y ahí es donde empresas como Google están trabajando muy bien en toda la parte de predicción de comportamientos. El futuro está, quien sea capaz de coger las datas fáciles, analizar esa data, sacar insights que aporten valor y adelantarte a lo que el consumidor quiere, ahí está el truco. Para mí lo que pasa es que está pidiendo credibilidad los medios de información más grandes, sobre todo entre el público más joven. ¿Por qué? Porque muchos están muy politizados, pues al final la gente no cree en ellos, es decir, entre los cuales yo personalmente me incluyo. Yo no leo medios de comunicación tradicionales desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué todo el tema de influencers, blogueros, tuiteros, instagrameros, todo lo que quieras? Porque realmente son personas que son como tú y sabes que no se venden, aún así, pero hay otras que no se venden. Gracias por ver el video.